Cualquiera que sea el procedimiento por el que se inyecte nuevo dinero en el sistema, tienen ustedes que tener muy claro que siempre son unos pocos los primeros que reciben las nuevas unidades monetarias y salen ganando a costa de los demás, porque con las nuevas unidades monetarias tienen capacidad adquisitiva adicional para comprar a precios antiguos. Que siempre hay un proceso, por tanto, de redistribución de la renta, en el que unos salen ganando y otros salen perdiendo. Proceso que permanece oculto para la mayor parte de los ciudadanos y que por eso es especialmente pernicioso. Y que siempre, siempre, siempre distorsiona la estructura de precios relativos. O dicho de otra forma, al inyectar dinero el poder adquisitivo de la unidad monetaria baja y los precios suben. Lo que estoy diciendo es que los precios no suben al unísono y en proporción, sino que unos suben mucho más que otros. Y que esto distorsiona toda la estructura de precios relativos y toda la asignación de recursos reales. La inflación, entendida como inyección en el sistema de nuevo dinero, es muy popular. Pero es precisamente popular porque siempre unos pocos son los que salen ganando a costa de los demás que salen perdiendo. Y por tanto, los que salen ganando están interesadísimos en que haya esa inyección monetaria. Si de verdad, si de verdad, aumentar la cantidad de dinero fuera tan bueno para la economía, sería muy sencillo. ¿Sabe usted lo que tenían que hacer las autoridades? Pues un real decreto diciendo, señores, a partir de mañana, los saldos bancarios de todo el mundo, el doble. Y luego, respecto de los que tenemos en el bolsillo, que todo el mundo se pase por el Banco de España que le vamos a dar otro tanto. ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no duplican los saldos de tesorería de todos? Porque prácticamente eso no tendría ningún efecto. Seguiríamos teniendo los mismos zapatos, los mismos trajes, la misma comida, la misma riqueza. El único efecto es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se reduciría prácticamente a la mitad y los precios subirían. Seríamos igual de ricos o igual de pobres. Dice Hume en un ensayo que si todos los británicos vieran incrementar su saldo de tesorería de la noche al día al doble, que no pasaría nada, ni cambiaría el tipo de interés. Simplemente el poder adquisitivo de la unidad monetaria bajaría a la mitad. Este mismo razonamiento se lo copió Friedman a través de lo que llaman helicóptero. Decía, imaginen ustedes que va un helicóptero distribuyendo dinero por igual a todos los ciudadanos. Dice, fíjense ustedes. No, no, no. No se obnubilen. ¿Piensan ustedes que eso sería una bendición? No pasaría nada. Prácticamente no tendría ningún efecto real salvo reducir a una fracción el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Y la prueba de que no tendría ningún efecto es que no lo hacen los políticos. Entonces, ¿por qué todo el mundo clama por incrementar la cantidad de dinero? Porque el dinero se inyecta de una manera radicalmente distinta. Y vamos a ver cómo. Vamos a verlo ahora. Cuando se reclama que haremos más dinero, lo que se está diciendo es lo siguiente. Que por favor se hagan 20.000 millones de euros y se le den a este señor, que es el que hace el AVE a Barcelona. Póngase de pie. Que se hagan 50.000 millones de euros y se den a los dineros de UNOSA. Póngase usted de pie. Usted está de pie. Que se construyan carreteras y se den a las constructoras 100.000 millones de euros. De pie. Y que se den a los estudiantes y a las universidades 100.000 millones de euros. De pie. Así es como se hace. Entonces, fíjense ustedes. Ahora, ¿cómo cambia radicalmente el panorama? El dinero ya no se ha inyectado por igual a través del famoso helicóptero a todos, que no tendría ningún efecto. Sino que son simplemente cuatro, unos pocos, los primeros que reciben el dinero recién impreso. Además, lo he traído nuevo y huele a tinta y me lo acaban de mandar del Banco Central Europeo. Estos señores que reciben el dinero, por primera vez el dinero, fíjense ustedes en qué situación se encuentran. Están en una situación privilegiada. Porque pueden adquirir con nueva capacidad de pago que tienen. ¡Shhh! ¡Shhh! Silencio. Pueden adquirir bienes y servicios a precios antiguos que todavía no han recogido la inyección, el efecto de la nueva relación monetaria como consecuencia de la inyección de nuevo dinero. Entonces ellos reciben dinero de nueva creación y pueden comprar a precios antiguos. Es decir, salen ganando. Mientras que todos los demás se encuentran en una situación en la que tienen los mismos saldos de tesorería y paulatinamente van a ver cómo el poder adquisitivo de su unidad monetaria cada vez va a ser menor. Es decir, ellos se enriquecen y el resto, los demás, cada vez se empobrecen sin darse cuenta. Hay un proceso de redistribución de la renta real, de la riqueza real, en perjuicio de la inmensa mayoría silenciosa de la sociedad y a favor de aquellos que primero reciben la unidad monetaria. Por eso son tan vociferantes estos pocos, porque tienen un interés muy grande, muy concentrado en ellos, en conseguir la subvención, el préstamo, etc. En perjuicio de los demás. Y siempre lo visten como que es lo mejor para el bien común, etc. Entonces, claro, usted que es el ave, usted que es el constructor, tiene que contratar a trabajadores y tiene que contratar a una constructora y hierro. Entonces, en una segunda fase, coja la mitad del fajo y en un periodo temporal, en una segunda etapa, contrata a este señor, a este señor, a este señor y a este señor. De él es usted una parte. En una segunda fase, compran. Sí, a esta señorita, a esta señorita, a esta señorita. Vale. Y ustedes, pues son casi tan afortunados como él, porque también reciben de nuevo dinero, no tanto, y pueden comprar a precios antiguos, pero ya no tan bajos como él, sino un poquito más altos, porque ha habido más demanda. Y usted pasa lo mismo, y usted da lo mismo, y lo mismo. Y entonces así, paulatinamente, se produce el siguiente efecto. Factores de producción reales son atraídos a hacer el ave, son atraídos a la construcción, son atraídos a la minería, que nadie quiere, o que están vacías, o que no van los alumnos, o que sobran la mitad de los recursos. Usted ya no es el ave. Usted subvenciones al cine, coño. Ah, claro. Pues claro, hombre. ¿Cómo está tan? Usted subvenciones al cine, además tiene... ¿Eh? Están todos encantados, todos los de las películas. Diciendo que... Vale, fenómeno. Luego, ineludiblemente, se produce un efecto de redistribución de la renta, en el que unos ganan, y en el que otros pierden. Y mala asignación de los recursos. Y además, modificación de los precios relativos. Los precios de los bienes más próximos a aquellos sectores concretos, que primero reciben el dinero, crecen más rápidamente que los otros precios de los otros bienes. Poco a poco, etapa tras etapa, conforme pasa el tiempo, el dinero se va extendiendo. Ustedes sigan. Pagan a los demás, y usted paga a los demás, y así sucesivamente. Venga, háganlo. Pagan a los que tienen alrededor. Poco a poco, pasan seis meses, pasan otros seis meses, y entonces, transcurrido un periodo de tiempo, transcurrido un periodo de tiempo más o menos largo, a lo mejor pueden ser de meses, o incluso de años. Fíjense ustedes lo que sucede. Toda la inyección monetaria, en esta sociedad teníamos 500 o 600 euros, que es la suma de todo lo que hemos sacado en los bolsillos. Lo hemos visto antes. Y ahora yo he inyectado una gran cantidad de dinero nuevo. He inyectado 500 euros más. A nivel del país serían 500 mil millones o 50 mil millones de euros, lo que haga falta, lo que sea. Dice, pone Hayek una analogía muy bonita. Dice que la inyección de dinero se puede considerar o visualizar como cuando se vierte miel sobre una superficie, una mesa de mármol fría. Si usted lo vierte muy deprisa, se produce con una montañita de miel. Si deja de vertir, entonces la montañita poco a poco se va achatando hasta que la miel ya se extiende por toda la mesa. Ese es el símil que vale para el dinero. Transcurrido uno, dos, seis meses, tres años, ya se ha extendido el dinero y ya ha llegado al bolsillo de todos. Es cierto que en ese proceso de tres años unos salen ganando, el pocero se ha comprado un yate del carajo, etc. Otros salen perdiendo, el resto de la sociedad. Se distorsiona la estructura de precios relativos. Pero ahora me gustaría que se fijara en una cosa muy importante. Este señor ha llevado múltiples recursos, humanos, cemento, ingeniería, acero, a las minas. Este señor a la construcción. Este señor a las universidades y usted al cine. Si una vez que se extiende el dinero, pues hemos sido los consumidores, no quieren consumir, no demandan cine en la proporción en la que se han llevado los recursos como consecuencia del impacto monetario. Es decir, usted ha inyectado muchísimo dinero, han hecho muchas películas, pero luego la gente no va al cine a verlas. O no coge el AVE al ritmo suficiente. O no pasa por las autopistas que están todas vacías de peaje. O no van a las universidades. Lo que quiero que vean es que el dinero ha producido ya una distorsión real en la asignación de factores de producción. Ahora se pone de manifiesto que esos factores de producción están mal asignados en fábricas, en proyectos, en procesos productivos que no tienen demanda. Se han llevado los escasos recursos de la sociedad a líneas de producción que los consumidores no están dispuestos a sostener. Y ahora que se extiende el dinero por todos los bolsillos, después de un periodo de tiempo más o menos prolongado, se pone de manifiesto. Pero la tragedia es que ya están ahí los trabajadores donde no deben. Ya están ahí los errores empresariales y ahora se inicia un proceso doloroso y duradero en el que es preciso reajustar esa estructura real distorsionada por el impacto monetario a los verdaderos deseos de los consumidores. Y ese proceso consiste precisamente en la recesión económica.